Como dos puñales de hoja damasquina, tus ojazos negros, color de acerina, dejaron en mi alma su mirar de hielo, regaron mi vida con su desconsuelo. Tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos, como dos puñales. Quiero ver en tus ojos el atardecer y cantar la tristeza que hay en tu lugar. Quiero sentirte mía, inmensamente mía, que asesinen tus ojos sensuales, como dos puñales de hoja damasquina, como dos puñales de hoja damasquina, tus ojazos negros, color de acerina, dejaron en mi alma su mirar de hielo, regaron mi vida con su desconsuelo. Tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos, como dos puñales.